... Esta es la primera generación, el Camaro es 67, 67 es cuando nace el Camaro que nace para competir con el Mustang que sale en el 64 y medio según dicen, bueno el auto deportivo y Chevrolet saca el Camaro para competir el primero es el 67, la primera línea de Camaro que sale de la fábrica Chevrolet Acá estamos con un camarito, 67 de un cliente, hoy un amigo, nos pidió que le restauremos el auto él no está en el palo de los autos, es su primer auto, así que estaba medio sin saber qué hacer y fuimos guiándolo, tratando para que él pueda disfrutar un auto moderno, que pueda actualizarse con otros frenos, con otras cosas en este caso tiene un motor 350 que es el original del auto le hicimos algunas mejoras para que ande un poco más rápido se le puso una inyección para que sea, esté actualizado y moderno y él pueda solo arrancar y andar, sin estar, es la clásica del V8, los dos bombazos esperar que caliente y qué sé yo y bueno nada, se le hizo un poco de interior ahí lo quería llamar a mi colaborador, mano derecha, número uno y amigo, a Pancho para que me ayude un poco a explicar todo lo que laburamos en este auto la verdad que vino parecía un auto que estaba entero, vino andando, nos sorprendió el estado tenía su rayón, tenía sus cositas tenía su rayón, sí, estaba como explicaba antes, las butacas, estaba gastado, un auto gastado pero parecía que iba a ser un trabajo relativamente fácil hasta que se arenó de hecho fue tu segundo Camaro, la verdad, cuando empecé a te laburar hiciste un Camarito 69 y el segundo Camarito, el tipo ya es especialista en Camaro, no, ni hablar el número uno es Pancha en Camaro bueno, nada, después qué hicimos, nada, lo desarmamos todo, lo llevamos a arenar se arenó, bueno, saltaron sorpresas, que no las esperábamos sí, te acordás que había unos guardabarros montados sobre otro o sea, el auto se lo veía lindo, pero había un guardabarro montado sobre el podrido y ahí Pancho hubo que laburar un rato, había remaches para sacar sacó todos los remaches y ahí lo llevamos a lo de un amigo arenador que es muy parecido a Pancho, siempre lo jugamos con que es el hermano Pancho se encargó de poner la inyección, que es la parte moderna que tiene hoy el auto costó, fue la primera fue la primera, costó, bueno, ahí salimos a hacer la primera prueba importante va bastante bien, hay que hacer algunos ajustes todavía, pero bueno, bien bien o no, bastante bien aparte, permiso, me voy a cruzar en cámara mantiene la inyección, mantiene todo el sistema antiguo bueno, la vista es como si tuviera un carburador no parece que tiene una inyección, ¿no? eso está bueno le hicimos traer varias cosas al loco porque no sabía bien cómo encarar un proyecto y con Pancho decidíamos cosas de aluminio y cosas que le dan estética al vehículo mucho más linda y bueno, nada, unas mejoras, ¿no? y después, ¿te acordás? el diseño ahí, tu diseño para esconder la pantallita de la inyección adentro, en la consola después la inyección entra en una pantallita para ajustar los parámetros y no sabíamos dónde ponerla porque no queríamos que quede a la vista en un tablero que es antiguo una pantalla moderna entonces, bueno, empezamos a boca ahí y encontramos de ponerla dentro de la consola central básicamente está para entregarle al cliente, lo que hablábamos hace un rato por ahí el cliente no sabe qué otras cosas poner entonces le vamos a dar algunos consejitos de algunas baguetitas y cositas nuevas detalles básicos le hicimos poner una radio moderna que tiene bluetooth y tiene para conexión de otro tipo de audio es una radio con el formato antiguo pero con toda la tecnología moderna yo no lo sabía, se lo hicimos poner, nos faltan poner los parlantecitos y algún que otro detalle, lo que le queremos hacer cambiar son las ruedas queremos hacerle poner unas ruedas más grandes, un poquito más modernas, más deportivas estas son las clásicas, las rally wheels, las que traían los Chevrolet y bueno, nada, está ahí que sí que no, la idea es que se dé unas vueltitas, que lo disfrute y después ver en qué lo podemos convencer con algo más realmente el que se compra un V8 es porque le gusta el ruido del V8 porque le gusta que tenga la potencia que tiene que tener igual te acordás que Alfonso nos pidió, no le importaba ni el color ni la butaca él dijo, que haga ruido, él dijo, que haga ruido, así dijo la primera vuelta que salís a dar es hasta cosquillitas en la panza sí, casi pianta el lagrimón, casi pianta el lagrimón porque es un proceso largo, son dos años y uno termina haciéndose amigo del dueño y ves como el dueño lo va disfrutando y el día del asado, el día que se lo lleva hemos tenido clientes que han lagrimeado, nosotros estamos ahí para mantener la cordura del mecánico bruto, no lagrimeamos pero, bueno, nada ¿Te animás a esa que va a pasar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esa se puede restaurar también, ojo ¿Cómo que no?